Milton Benítez, periodista y conductor del programa El Perro Amarillo, utiliza este espacio para cometer actos irregulares, no solo de difamación sino de estafa. Fue denunciado por no entregar dinero a los damnificados de ETA y IOTA y hasta la fecha se desconoce a dónde fueron a parar estos recursos. El controversial comunicador Benítez fue señalado de no entregar cuentas del dinero recolectado en Estados Unidos para ayudar a las personas que fueron afectadas por estos fenómenos naturales. Suma que recibió en su totalidad Benítez por medio de su programa, Milton Benítez rindió cuentas de ayuda damnificados específicamente se le entregó la cantidad de 2.5 millones de lempiras, que representa unos 106.000 dólares, de los cuales se desconoce el paradero y uso. Milton Benítez tampoco regresó el capital a la organización que lo reunió y del cual no hace mención en sus programas de redes sociales. Para el periodista el silencio es su mejor arma.